21.30 en Madrid y República de Israel, ahí en el barrio Santana, dos motocicletas, una Keller y una Honda CG 150. El conductor de la Keller, Machado Iván, de 21 años, el cual, este fue trasladado al hospital de Canal Pácter con lesiones de carácter graves, ya que sufrió fracturas de cadera, mientras que el ocupante de la otra motocicleta, Maldonado Gabriel, de 30 años, oriundo de la vecina ciudad de Villanueva, sufrió solamente lesiones leves.